El presidente del Consejo Político del PRD en Carmen, Luis Medina Peralta, anunció que denunciará este jueves ante la Fiscalía General de la República a Víctor Kidney de la Cruz por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Indicó que cuenta con más pruebas que demuestran que esta persona cobra entre 30 mil y 40 mil pesos a los trabajadores transitorios para poder darles un contrato y subir a trabajar a plataformas, además de que les cobra a los sindicalizados hasta 2 mil pesos por trasladarlos a sus estados de origen en una empresa de autobuses de la que él es socio. Acusó que familiares de los trabajadores muertos por COVID-19 han externado que el sindicato se rehúsa a pagar sus seguros cuando a cada trabajador le retienen un monto por caso de muerte. Quiero presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude porque a los trabajadores transitorios le cobran de 30 mil a 40 mil pesos para que le puedan dar un contrato de 28 días en plataforma. Y aparte todos los que viajan, petroleros que bajan de plataforma, viajan a su destino que es Costa Rica, Veracruz o Dos Bosca, le cobran desde mil a dos mil pesos para que los camiones le puedan llevar. Y de las cotas sindicales que le quitan a los trabajadores y aparte que también le quitan a los trabajadores que si 500 mil pesos para apoyo de un familiar que murió en plataforma, no se lo dan a los familiares. Entonces hay un tremendo debío de recursos en la sesión 47 y vaya que vaya la redundancia, el secretario general junto con Víctor Quimera de la Cruz se hace de la vista gorda.